Hola, buenos días amigos del diario Tabasco y continuamos con la cobertura de los bloqueos en la capital tabasqueña y en estos momentos pues está cerrado aquí el periférico de Villahermosa a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esto precisamente por transportistas principalmente del sistema de las vans de estas combis urbanas los cuales pues bueno pues están cerrando el periférico de Villahermosa debido a que el gobierno no les ha pagado un subsidio que normalmente les da a fin de año entonces pues bueno pues aquí los transportistas tienen cerrado el periférico de Villahermosa a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces pues bueno pues esto está abonando al conflicto vial que hay en toda la capital tabasqueña ya que pues bueno pues aunado a los múltiples bloqueos que hay en la avenida Adolfo Ruiz Cortines en el Puente de los Monos también ahorita está cerrado aquí el periférico de Villahermosa a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los automovilistas están teniendo que regresar en sentido contrario están pues brincándose las jardineras que dividen el periférico que dividen ambos sentidos del periférico y pues están retornándose aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los trabajos están parados esto porque precisamente los transportistas estas combis de diversas rutas pues están bloqueando diversos puntos del periférico no hay paso y como les decíamos decenas de vehículos están teniendo que regresar en sentido contrario lo que están exigiendo estos transportistas es el pago de un subsidio que normalmente a fin de año les daban las autoridades y que ahorita no se los han pagado aquí vemos otro automovilista pues brincándose las jardineras las áreas verdes de aquí que dividen el periférico de Villahermosa a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entonces para todos los amigos automovilistas les pedimos que tomen sus precauciones porque pues bueno ahorita está muy caótico el tráfico en esta zona para las personas que preguntan cuántos bloqueos hay en Villahermosa la verdad ya perdí la cuenta porque bueno ahorita estamos contabilizando este bloqueo más es por parte de transportistas aquí a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el periférico es el bloqueo en el Puente de los Monos que ya cumplió cuatro días es el bloqueo en Ruiz Cortines y Paseo Tabasco por parte de empleados del CECITE y del COBATAP es también el bloqueo por parte del personal de la UJAD en el cruce de Ruiz Cortines y Pajes Yergo y es también otro bloqueo por parte de jubilados en la avenida 27 de Febrero frente a la Ceiba y hay otro bloqueo más en la zona centro de Villahermosa en la avenida Francisco Ignacio Madero casi esquina con Ignacio Zaragoza en la zona centro y bueno amigos aquí vamos a continuar muy pendientes de toda la información le invitamos a darle like al diario de Tabasco para seguir nosotros pues muy pendientes de todo